Hoy vamos a hacer este ATC Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a Canal Fimi que como ya habéis visto en la presentación, hoy vamos a hacer un ATC sencillito pero con alguna técnica ¿Vale? Así que esto va a ser una serie de ATCs que iréis viendo poquito a poco como voy subiéndolos por aquí por el canal y esto ha sido gracias a un reto que he hecho durante este verano ¿Vale? Es una chica que propuso un reto de ATCs durante todo agosto Así que alguno de ellos los he ido grabando ¿Vale? Los he ido grabando, encontraréis seguramente alguna shaker líquida, alguna shaker falsa y así ¿Vale? Así que bueno, iréis viéndolo por aquí por el canal pues cuando vaya subiéndolo que no será todo el mes porque es que si no sería muy aburrido solo encontrar ATCs así que los iréis viendo poquito a poco Puede que incluso toque un ATC de heraniego en invierno No sé, no me gusta pero es que si no, no nunca lo subiría Así que chicas no me enrollo más ¿Vale? Os voy a dejar con el proceso de este ATC Además que es un poco novedoso porque yo normalmente este tipo de vídeos lo suelo pasar súper rápido Así que lo que he hecho es explicar Pararme y explicaros pues por qué hago las cositas que vais a ver Pues este sellito es el que voy a utilizar en esta ocasión para este ATC de Manfrey Designs Un sellito súper bonito, voy a utilizar la tinta Memento ya que voy a pintar con los Fine Color Últimamente me veréis que estoy probando muchos rotuladores pero es que me encanta probar muchísimo y para que veáis que se puede pintar con cualquier cosa ¿Vale? Así que aquí lo primero que hago es pintar lo que sería con esos colores que habéis visto al principio la base empezando por el color más oscuro y después voy degradando con el color más claro ¡Suscríbete al canal! Para pintar el pelito parto de estos dos colores también ¿Vale? Aquí veis que estoy empezando por el más oscuro y hago exactamente igual que en la cara parto del color más oscuro al más flojito ¿Vale? Para así degradarlo y que quede esa transición bien ¡Suscríbete al canal! Para pintar lo que sería el pañuelo ese que veis ahí, el acieto ese que veis ahí y el bañador utilizo esta combinación que la verdad es que nunca la había utilizado antes y me encanta muchísimo ¿Vale? Así que para que veáis ¿Vale? Estoy utilizando Fine Colors para que veáis que se puede sacar mucho partido a ese tipo de rotuladores para pintar en sí el flotador Una vez pintado lo recorto con las tijeras de precisión y si os fijáis aquí hay zonas donde en sí quedarían blancas pero es que a mí no me gusta mucho dejar zonas blancas así que con un cúter de precisión poquito a poco y con buena letra voy recortando esas partes ¿Vale? El contorno de esas partes me gusta más así que dejarlo en blanco Para esto soy muy maniática Una vez trabajado el seito me paso otro seito que es este de Sam's, este de Sam's que lo tengo de hace la tira de tiempo y voy a utilizar este sello de aquí Vamos a hacer un emboss con la tinta Versamark y los polvos de emboss de la marca WU, de color blanco Así que básicamente pongo tinta Versamark por encima del sello Utilizo polvos de estalco para quitarle la electricidad estática al papel y que los polvos no hagan que se peguen por allí Pongo los polvos de emboss por encima Quito el exceso, ahí se me cayó un poquito pero bueno no pasa nada después lo recojo con tranquilidad Utilizo la pistola de calor para que se derritan los polvos y se vea el sello mejor definido Así que una vez hecho esto lo que voy a hacer es utilizar acuarela ¿Vale? Esos tipos de acuarela para pintar ese fondito que veis ¿Vale? El fondo de las solitas Básicamente lo que estoy haciendo es darle color Lo seco muy bien con la pistola de calor y después recorto este sello Utilizo esta base de ATC ¿Vale? Que me lo he recortado con un troquel de la Big Shot Si fijáis los bordes están redondeados Y aquí con las mismas acuarelas que habéis visto antes Me dibujo como una especie de playa ¿Vale? Este ATC tenía que ver en la temática con la playa Por lo tanto no podía hacer una ATC sin playa Así que aquí me veis como dibujo en un momentito La playa, el mar y la arena Lo seco muy bien con la pistola de calor Y después aquí la idea es poner las olas así Y la nena aquí encima ¿Vale? Pero antes de hacer esto recorto las olas Para utilizar esas dos olas en dos partes Tipo así Pero antes de pegar lo que voy a hacer es utilizar un rotulador blanco Para pintar esta parte de aquí que sería como la espumita del mar ¿Vale? Y ahora con este pegamento de la marca Nubo Que me encanta muchísimo Pongo por atrás y lo pego así un poquito como intercalado Uno por encima del otro La nena iría por esta parte de ahí Corto lo que sobra con las tijeras Para el sentimiento de este sellito Lo que voy a hacer es hacer otro emboss en caliente Utilizando la tinta Versamar Y estos polvos de emboss que la verdad es que mola mucho Y deja el sello muy definido Utilizo un sello del set Del set que habéis visto antes Que os he enseñado antes de pintar el sello ¿Vale? Y básicamente pues eso Hago esta técnica del embossing en caliente Que para sentimientos va genial Corto un poquito el sello En vez de ponerlo todo entero como viene Lo corto en varias partes Para hacer que quepan en sí en el ATC Porque todo entero no me cabía Y el sello ya es bastante grande Así que una vez hecho y pegado Ahora lo que hago es poner mi muñequita en 3D Sí, soy una abusadora del adhesivo 3D Abuso muchísimo Me dura, no hay menos Ahora para realzar un poquito en algunas zonas Y darle un toquecito de brilli Utilizo el Winkos Estela Que es un rotulador a punta pincel Que lo que va a hacer Es que al verlo a la luz Se va a ver como brilli Y lo pongo por esas partes que estáis viendo Añado un bordecito Con el boli de gel de color blanco Eso es mi toquecito Que me encanta muchísimo Hacer estas cosas Y ese ATC es súper sencillito De hacer con temática playa Estaría listo Pues bueno chicos y chicas Ya habéis visto como he hecho este ATC Ahora estaba yo pensando Quien no sepa lo que es un ATC ¿Vale? Un ATC es un Artist Trading Card Esas son las siglas de Artist Trading Card En sí es una especie de formato Que es en modo tarjetita ¿Vale? Que en sí es un poco como tu carta de presentación ¿Vale? En el club de Fimiki El grupo de Facebook que tenemos Que si no sabéis que es Donde está Os lo dejaré aquí en la cajita de información Hacemos este tipo de intercambios ¿Vale? La cosa es que proponemos un tema Y hay que hacer esos ATCs Siguiendo este tema ¿Vale? Por ejemplo El ATC que habéis visto hoy Es del ATC de playa Por lo tanto yo he hecho ese ATC Normalmente en los intercambios Solemos hacer un grupo de 5, 6, 7 Hay gente que hace 9 ATCs ¿Vale? Hacemos todos los ATCs Para todas las integrantes del grupo De ese momento Es decir del intercambio Y uno para ti Normalmente los grupos suelen ser De 5 o 6 personas Aunque yo os digo que hay gente Que suele hacer como 9 ATCs de golpe ¿Vale? Así que si estáis perdidas Ya sabéis lo que es un ATC Un poco al final del vídeo Pero oye Así Seguramente os habrá creado la duda De que es un ATC o no Así que chicos y chicas Espero que os haya gustado Este vídeo Este ATC como lo he hecho Así que si os ha gustado Ya sabéis darle a me gusta Si me queréis dejar por aquí abajo Un comentario De que os ha parecido Si suele hacer ATCs Alguna dudilla Y demás Por aquí abajo Donde los comentarios Y si habéis llegado hasta aquí Y no os habéis suscrito aún No sé a qué esperáis Ya que encontráis Muchísimos vídeos Ya sean viejos Y a partir de ahora Incluso hasta nuevos Recientes Es que vamos Fresquitos los saco Así que chicos y chicas Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!